Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, Guamantla Impresor La radio hablada de Guamantla Radioinformativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Por temporada electoral, Guamantla TV renueva su programación De lunes a viernes en punto de las 20 horas, 8 de la noche Por el canal 9 de Cablecom Presentan Enrique Salas y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla y Tlaxcala Guamantla TV, tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla.org prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará el próximo 15 de mayo Mantente al tanto de nuestra programación Para conocer más detalles En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite Un festejo al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes en los puestos de revistas Con las noticias actualizadas de Guamantla Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además, te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques Artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A, Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Esta feta, servicio de mensajería y paquetería Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel rey, permabase, tabla roca, placa Y renta de andamios o torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 24-7472-0893 Sejofra, fabricantes de perfiles Para panel de yeso y pastas texturizadas Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, que gusto y placer saludarles en este hermoso día Soy su amiga y consejera espiritual Mercedes Bienvenidos a este su programa Donde vamos a tener temas muy interesantes el día de hoy Así como también los horóscopos y las recetas Hoy hablaremos del origen del ánima sola Así es, un misterio que vamos a ver juntos Realmente en lo que favorece Y como también aboga en muchas situaciones de nuestra vida diaria Así es que quédense conmigo Vamos a entrar desde este momento en órbita Durante los próximos minutos Los invito a que adquieran su periódico impreso Guamantla.org A que descarguen la aplicación como Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Recuerden que tenemos regalitos para este 30 de abril Solamente desde ahí nos tienen que mandar desde Fotodenuncia Sus datos, nombre, dirección y teléfono Y nosotros nos comunicaremos con ustedes para decirles Que ya han sido ganadores Que pueden pasar a recoger ese obsequio Síganos a través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos también un número de Fotodenuncia Comentarios, sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web por Sprake Por Cablecom de lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y por YouTube como Guamantla.tv Bien amigos Vamos a empezar con este tema De lo que es el ánima sola Así es El origen de ánima sola Alma errante o gran hechicera Son muchas las historias y leyendas Que giran en torno de una de estas figuras espirituales Más famosas de Latinoamérica El ánima sola Muchos le atribuyen milagros Otros aseguran que se trata de una entidad Y dentro de esto ¿Cuál es el verdadero origen de esta leyenda? Alma errante o gran hechicera Hay dos historias que predominan en la cultura popular Sobre el origen de la ánima sola Ambas son complementas Están complementadas las dos En diferentes Y en el enfoque que le da a este Que va desde bueno y milagroso Hasta no muy positivo Uno que es el alma errante A través de los años Se ha creído que el verdadero nombre De la ánima sola Es Celestina de Abdegano Una mujer que vivió en la época de Jesús Y que perteneció A las mujeres piadosas de Jerusalén Cuya tarea radicaba En asistir a los condenados En sus últimos momentos de vida El Viernes Santo Horas antes de que Jesús falleciera En la cruz Celestina subió al Calvario Con un cántaro lleno de agua Para darle de beber A los tres hombres crucificados Fue así como le dio de beber El preciado líquido A dimas y gestas Sin embargo Por medio a la reacción De los soldados y sacerdotes Allí presentes Celestina decidió No darle agua a Jesús Es por esa razón Que Celestina fue condenada A vagar sola por el mundo Pese a no ser considerada una santa Por la iglesia católica Muchos creyentes afirman Que esta mujer es capaz De procurar grandes milagros De hacerlos Y así como también muchos afirman Que el ánima sola es un espíritu conjurado Para hacer el bien También hay quienes aseguran Que se trata de algo no tan positivo Y que es invocado para hacer daños A otras personas Según esta leyenda El ánima sola No es Celestina de Apegano Esta es la otra historia Porque son dos Una donde dicen que es ella Y otra donde no Ahorita estamos viendo La que va en contra En realidad se trata De una mujer Que en vida Fue una poderosa hechicera Que utilizaba sus poderes Para hacer el mal Después de su muerte Se convirtió En una entidad espiritual Muy poderosa Que casi siempre Era buscada Para hacer trabajos Y conjuros Que implicaban daño Contra el ser humano Esta entidad Tiene bajo su mando Una serie de espíritus De baja luz Es por ello Que cuando alguno Invoca al ánima sola No necesariamente Es ella la que se va A hacer presente Sino por el contrario Contrario Puede ser cualquiera De las almas Que están Bajo el tema De bajo astral Por su parte Estos espíritus De baja luz Son capaces De cumplir Lo que la persona Le solicita Son importadores Nada más Por ejemplo Si alguien Le pide Al ánima sola Conseguir un determinado Puesto en un trabajo Y esta se lo cumple Valdría la pena Preguntar ¿Cuál es tu precio? En muchas ocasiones Se debe A que la persona Que anteriormente Ocupaba el cargo Se retiró Por motivos De enfermedad O tuvo algún Accidente De allí El famoso Dicho popular Con respecto Al ánima sola Y dice También Este tema Que cuidado Con lo que se puede Y tú puedes Pedir El ánima sola Es una de las Entidades espirituales Más famosas De América Latina Todavía Hoy en día Se continúan Tejiendo historias Y leyendas Alrededor De esta famosa Figura Más allá De si se trata De una entidad Buena O mala Lo cierto Es que forma Parte ya De nuestra cultura Y nuestro Folclor Latinoamericano ¿Crees que Lani? ¿Qué crees tú? Esto se los dejo Abierto Como un comentario Después de Compartirles Estas dos historias Que se dicen Yo personalmente Creo que es La primera La que está Dentro de lo Blanco Y que A través de ella Cuando por ejemplo Ustedes rezan A sus difuntitos Les ayuda A la luz Pero ahorita Compartiéndoles Estas dos etapas Ustedes pueden Decidir Pero en lo personal Yo me ubico Más a la Primera historia En donde Ella no No le dio De tomar agua A Dios Nuestro Señor Y por eso Fue condenada A estar sola Nada más Le dio A los otros dos Que estaban Crucificados Y por esa situación Se dice Que quedó Castigada Y que siempre Está sola Pero La opinión Es de ustedes ¿Verdad? Queridos amigos También quiero Hablarles el día De hoy De los signos Del Zodiaco Ayer vimos Cómo es Cada signo En el amor Pero hoy vamos A ver en algo Muy importante Que es para Todos nosotros Seamos del signo Que seamos En lo que es La salud Así es que Hoy vamos a hablar De cada signo Zodiacal Y de la salud Aries y la salud Son gente A la que nada Ni las enfermedades Ni los fracasos Aplastan Aries gobierna La cabeza Por ello Suele sufrir Jaquecas Debe de cuidar Especialmente Los ojos Y la boca Ya que son Más susceptibles A fiebres altas Ataques E infecciones Fulminantes Tienen Una sensibilidad Nerviosa Muy aguda Por su carácter Y debido A influencias Negativas Si Estas Pueden ver En muchos peligros E incluso Disturbios Mentales Lo que es Aconsejable Para este signo Que deben De relajarse Y si es posible Practicar Meditación Para asegurar La perfecta Felicidad Sobre todo Del cuerpo Y la mente Ahora sí Que entrar En una etapa De relajación Para que en muchas situaciones No afecte Porque las tensiones Si Especialmente A ustedes Arianos Si les afecta Ahora vamos Con Tauro Su gusto Por el buen Comer Puede causarles Problemas Del aparato Digestivo U obesidad Están predispuestos A problemas Cardíacos Y también A la mala Circulación Las enfermedades Se concentran En la parte Del cuerpo Que domina El signo Que es La garganta También Son de riñones Y ojos Sensibles Pero Sin embargo Los Tauro Poseen Una enorme Capacidad De recuperación Es un signo Longevo Sin muchos Achaques Ni enfermedades Frecuentes Muy bien Amigos de Tauro Y amigas De este signo Porque Ustedes van Un poquito Más en lo alto De los demás Porque Pueden llegar A tener Una larga Pero larga Vida Ahora vamos Con Géminis Y la salud Tienen la vitalidad Física y mental Que les defiende Ante las enfermedades Aún así No son muy resistentes Por lo que Deben evitar Los males Y conservar Cuidar mucho Su salud Principalmente Sufren de estados De fiebre Relacionados Con las vías Respiratorias E inflamaciones Además Adquieren Reumatismos Y dolores Continuos De espalda Brazos Y manos Son víctimas Potenciales Del alcoholismo El tabaquismo Y problemas También Del orden Nervioso Se les recomienda Ejercitar el yoga Para que los Géminis Desde suma importancia Calmar Su turbulento Espíritu Muy bien Ahora toca El turno A nuestros Amigos Y amigas Del signo De cáncer Vamos a ver Cómo son Dentro De lo que Es la salud Este signo Nos dice Que dentro De todo Esto Son positivos Pero vamos A ver Exactamente En la salud Qué es lo que Les beneficia Este signo Tiene Que son Aparte De hogareños E inquietos E inquietos Muy sensitivos En lo espiritual Pero pueden Sufrir Crisis Expontáneas De nerviosismo Pero También Necesitan Mucho Mimo Demasiado Porque Su autoestima Muchas veces Se baja Y En Cierto Modo También Son expuestos A todo Lo que Son Daños Espirituales Por eso Deben Siempre De protegerse Trayendo Algo Rojo La situación De este Signo De cáncer Es que Debe De descansar Exactamente Lo que Son Sus Ocho Horas Diarias Porque De lo Contrario Tendrían Al otro Día Ciertas Situaciones Diferentes Se sentirían Mal Y no Estarían Al 100% Dentro De lo Demás Siempre Eligen Las cosas Tranquilas Y se Alejan De los Problemas Pero A nivel Emocional Siempre Hay Uno Que Otro Sube Y Baja ¿Qué Les Parece? Ahora Vamos Con Nuestros Amigos Nacidos Bajo El Signo De Leo Y La Sólida Constitución Tanto Física Como Mental Les Otorga Una Excelente Salud Pero Si Sus Defensas Se Debilitan Son Propensos A Dolores De Espalda Especialmente En La Columna Vertebral Problemas Cardiacos Y Molestias En El Sistema Circulatorio Que Se Presentan Con Más Frecuencia A Edades Avanzadas Malestares Menores Los Atacan Principalmente Que Creen En La Garganta Y En El Sistema Digestivo El El Cual Se Se Ve Afectado Por Las Costumbres Apasionadas Y Efusivas De Leo Una Vida Demasiado Intensa Puede Trastornar Con El Tiempo El Funcionamiento Correcto Del Corazón No Es Nerviosismo Ni Hipocondriaco Pero Su Ritmo De Vida Aventurera Y Dominante Lo Hace Sufrir Detenciones Su Estabilidad Mental Es Digna De Aprecio Librando Los De Disturbios Mentales Y Es Uno De Los Signos Más Resistentes Saludables Y Longevos Muy Bien Virgo Son Los Nacidos Del 24 De Agosto Al 23 De Septiembre Y Dentro De Lo Que Es La Salud Las Zonas Más Sensibles De Este Signo Están En El Aparato Digestivo El Esófago El Estómago Y Los Intestinos No Es Extraño Que A Lo Largo De Su Vida Sufra Una Operación Quirúrgica En Tales Partes Del Cuerpo Los Nativos Tienen Especial Interés En La Higiene Y Su Salud Suelen Atender Meticulosamente Sobre Todo Cuidan Mucho Su Alimentación De No Ser Así Es Recomendable Que Lo Hagan Pues Tienden A Sufrir De Acidez Estomacal Úlceras Complicaciones Gastrointestinales E Infecciones Generalmente La Complexión De Virgo Es Delgada Y No Tiene Predisposición A La Obesidad Su Salud Mental Se Ve Afectada Por Agotamiento Y Tensiones Nerviosas De Caídas Y Épocas De Depresión Aunque No Son Fenómenos Que Se Presenten Con Frecuencia Este Es Un Signo Que Goza De Una Salud Promedio Son Resistentes Y Se Recuperan Con Mucha Facilidad Ahora Le Toca El Turno A Libra Vamos A Ver Cómo Está Dentro De La Salud Es Un Signo Zodiacal Susceptible A Los Males Y A Las Dolencias Los Puntos Más Delicados De Su Cuerpo Son Los Riñones Y El Hígado Una leve Dolencia En Estas Zonas Puede Generar Graves Complicaciones Tienden A Que Les Será Provechoso Al Nativo Ejercitarse A Través De La Concentración Y La Meditación Y Descansar Sobre todo Por Largas Temporadas Para Ajustar Su Sistema Nervioso Muy Bien Ahora Vamos Con Nuestros Amigos Nacidos Bajo El Signo De Escorpión Las Partes Más Delicadas Del Cuerpo De Los Nativos Son Los Órganos Genitales Y El Sistema Urinario Están Predispuestos A Contraer Enfermedades Pero También Ellos Pueden Padecer De Hernias Y Ellas De De Situaciones Procesos Inflamatorios Difíciles Sin Contra Las Enfermedades Y Capacidad De Recuperación Es Fuerte Y Tenaz Es Lo Que Los Va Sacando Adelante Su Sensibilidad Característica Puede Afectar El Sistema Digestivo Y Su Constante Tensión De Generar En Enfermedades Mentales De No Poder O Poner Más Bien Queridos Amigos Un Freno A Ciertas Situaciones Que Les Parece Ahora Le Toca El Turno A Sagitario Generalmente Gozan De Excelente Salud Es Uno De Los Signos Zodiacales Más Favorecidos En Este Aspecto Y Abusan Sobre Todo Que Creen De Su Bienestar Así Pues Los Excesos De Alimentación Y En El Consumo De Bebidas Alcohólicas Así Como El Tabaquismo Harán De Crecer Su Salud Dada La Fuerza Vital De Sagitario Corren Otros Riesgos Como El Golpeteo Y El Desgaste En Las Actividades Sobre Todo Deportivas Pues No Miden Los Peligros Si Las Defensas Físicas Están Debilitadas El Nativo Sufre Principalmente De Dolencias Hepáticas Y Problemas Del Sistema Circulatorio Las Enfermedades Más Comunes Son Fiebre Cirrosis Hepatitis Hemorroides Reumatismo En Caderas Y Muslos O Muchas Veces Fracturas En Estas Zonas También Sufren De Desórdenes Alimenticios Podemos Afirmar Que La Alegría Y El Optimismo De Sagitario Ayuda A Mantener Su Salud Tanto Mental Como Física Muy Bien Ahora Vamos Con Capricornio Cómo Es Dentro De La Salud Y Qué Tiene Que Prevenir La Artritis Y El Reumatismo Son Típicos De Capricornio Sufren Malestares En Los Huesos Y En Las Articulaciones Especialmente En Las Rodillas Pueden Mostrar Problemas De Circulación O Del Sistema Digestivo No Son Enfermizos Más Bien Son Saludables Y Sobre Todo Resistentes Longevos Y De Pronta Recuperación Su Salud Mental Es Firme Pero Suelen Ser Un Tanto Hipocondriacos Eso Es Que A Vez Sienten Distintas Enfermedades Les Preocupa También Contraerlas Lo Que No Saben Es Que Gozan De Un Excelente Pero Excelente Salud Muy Bien Amigos Hay Que Echarles Muchas Ganas Y De Verdad No Dejarse De Atender Verdad Pero Así Como Nos Lo Marca Muchas Veces Ese Miedo Nos Hace Que Tengamos Uno Que Otro Síntoma Y Muchas Veces No Es Eso Verdad Siempre No Hay Como Checarse Con Un Médico Y Ver Realmente Que Es Lo Que Nos Receta Acuario Y La Salud Los Acuarianos Les Resulta Tan Compleja Como Su Personalidad Sufren De Males Difíciles De Diagnosticar Y De Tratar Parece Que Los Astros Influyen Sobre Acuario Dándole A Veces Dolencias Raras Y Exóticas Pero Suelen Desaparecer Con El Mismo Misterio Con Que Se Presentan Su Zona Frágil Está En Los Tobillos Sufren De Várices Dolores E Hinchazón Pueden Ocurrir Fracturas Reumatismos Y También Calambres Es Recomendable Que Eviten Permanecer De Pie Por Tiempos Muy Pero Muy Prolongados Para Que No Les Afecte Su Salud Amigos Y Amigas De Acuario Vamos Ahora Con El Último Signo Del Zodíaco Que Es Pis Son Comunes Los Pies Planos Las Callos Hinchazón De Tobillos Y Pies También Artritis Y Dolor En Los Talones Respecto A La Salud Los Nativos De Este Signo Se Dividen En Dos Tipos En El Primero Resultan Saludables Y Resistentes Vitales Y Entusiastas Y En El Segundo Se Muestran Déviles Enfermizos Este Tipo Proviene De Los Nacidos Del 19 Al 29 De Febrero No Es Una Regla Absoluta Pero Si Precisamente Ambos Tipos Tienen La Tendencia A Padecer Transtornos De Orden Nervioso O Mental Como A Vezes El Nerviosismo De Tal Impacto Que Los Merma Y También A Vezes Dolores De Cabeza Muy Pero Muy Intensos Que Les 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 Parece Por Eso Debemos De Cuidarnos Para Evitar Cualquier Malestar No Creen Amigos Porque Híjole Muchas Veces Nos Confiamos Pero Siempre Llega A Salir Una Enfermedad Inesperada Así Es Pero Siempre Hay que Protegernos Que Les Parece Los Invito A Que Descarguen La Aplicación De Guamantla Punto Org Esto Es Para Sus Tablets Celulares Para Android Iphone Y Tenemos Regalitos Para Los Niños Para Este 30 De Abril Mándenos Desde La Aplicación En La Sección De Fotodenuncia Sus Datos Completos Como Lo Es Nombre Dirección Y Teléfono Para Que En Días Próximos Ya Les Digamos Nosotros Nos Vamos A Comunicar Con Ustedes Y Les Vamos A Dar La Buena Noticia De Que Ya Son Ganadores Y Pueden Pasar A Recoger Su Obsequio También Síganos A Través De Las Redes Sociales Como Lo Es Facebook Guamantla Punto Org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos Un Número Para Sus Fotodenuncias Comentarios Y Sugerencias Que Es El 241 137 2697 Visítanos En Y Por Youtube Como Guamantla Punto TV Y No Olvides Adquirir Tu Periódico Impreso Guamantla Punto Org Que Siempre Tiene La Mejor Información Para Ti Ahora Los Martes Y Los Viernes Búscala En Tu Puesto O Busca Este Periódico En Tus Puestos De Revistas De Autoservicio Muy Bien Vamos Ahora A Pasar A Los Horóscopos Del Día De Hoy Vamos A ver Que Nos Depara El Destino Que Nos Dicen Los Astros A Través De Las Cartas Para Aries Es Un Día Muy Favorable En Donde Personas Te Apoyarán En Lo Que Te Falta De Hacer O En Esa Lucha Que Has Llevado Y Se Te Había Detenido Un Poquito Te Van A Ayudar A Tener Una Mejor Idea De Lo Que Vas Hacer O Te Van A Ayudar A Darte Una Solución Plena Se Ve Un Viaje Esto Puede Ser En El Transcurso De La Tarde O De La Noche Pero Bien Te Veo Armonioso Tranquilo Y Con Muchas Ganas De Emprender Y De Enfrentar Lo Que Sea Bien Por Ti Amigo Y Amiga De Aries Tauro Solucionando Cosas Y Detalles De Dinero En Este Mujer Morenita Y Un Hombre Apiñonado Sean Deudas Sea Un Nuevo Proyecto Que Tú Tienes Por Ejemplo De Solicitar Algún Préstamo De Arreglarlo Se Te Va A Facilitar Exactamente El Día De Hoy En La Salud Debes De Cuidarte Principalmente De Los Cambios Bruscos De Temperatura Porque Pueden Afectarte Y Tenerte Unos Días Un Poquito Mal Estás A Tiempo De Prevenir Muy Bien Ahora Vamos Con Nuestros Amigos De Géminis Con Un Poco De Dificultades Se Ven Documentos Papeles O Situaciones De Trabajo También Se Ven Situaciones De Pleitos Malos Entendidos Y Por Esta Misma Situación Se Te Avesina El Hecho De Que Vas A Tener Que Hacer Forzosamente Un Viaje Para Solucionar Algo De Esto Ya Regresando De Este Viaje Que No Va A Ser De Placer Porque A Veces Decimos Ahora Si Voy A Tomarme Un Pequeño Espacio Para Mí Y Me Voy A Desestresar A Poco No Pero Muchas Veces Si Es Dentro De Lo Que Llevamos Y En Este Caso Si No Es De Descanso Si No Es Por Lo Mismo De Que Tienes Que Solucionar Problemas Relacionados Con Documentos Cáncer Con Un Nuevo Comienzo Sales De Una Encrucijada Y Te Va A Ir Muy Bien En Todo Lo Que Hagas Necesitas Descansar Tu Estado De Ánimo Ya Está Un Poquito Mejor Tendrás Muchas Novedades Situaciones Que Tú No Te Imaginabas Esto Va Desde El Amor Desde El Trabajo Desde El Dinero Pero Todo Es Positivo Para Ti Dentro De Ti Querido Cáncer Tienes El Entusiasmo Y Es Entrega Eres Muy Valioso O Valiosa Solo Tienes Que Creértela Y Salir De Esta Etapa Difícil Porque Todo Lo Que Se Te Avecina Es Maravilloso Hoy Brillarás Con Mucha Luz Perfecto Ahora Vamos Con Leo Estás Por La Tarde En Podría Decirse En Arreglos Con Familiares O Personas Ahí Te Va Hay Un Hombre Moreno Claro Que No Tiene Buenas Intenciones Hacia Ti O Hacia Lo Que Vas A Tratar Y Que Debes De Cuidarte En En Cambio Hay Un Hombre Blanco Que Te Va A Dar Todo El Apoyo Todas Las Facilidades Y Es Muy Sincero Esto Es Independientemente De Que Seas Hombre O Mujer El Mensaje Es Exactamente Igual De Una Persona Positiva Y De La Otra Que Es Negativa Tú Observa Y Créeme Que Ahorita Tu Intuición Debes De Sacarla Adelante Siempre Ha Sido Muy Intuitivo Leo Por Naturaleza Pero Muchas Veces Nos Cegamos Y Nos Dejamos Llevar Y Ahí Está El Posible Error Virgo Está Saliendo De Una Etapa Difícil Sobre Todo En Lo Que Se Cambios Cosas Positivas Pero Hay Ciertas Cosas Que Todavía Te Preocupan Sobre Todo Es El Bienestar De Los Tuyos De Tu Familia De Tus Seres Queridos Hay Un Hombre Apiñonado Que Quiere Venir A Desestabilizar Lo Que Has Logrado Y Lo Que Has Hecho Esto Es Dentro Del Amor Si Esto Quiere Decir Que Hay Personas Del Pasado Que Quieren Regresar Con Alguien Estas Personas Quieren Llegar Desestabilizar Pero No Veo Que Haya Una Situación Definitiva Como Que Nada Más Vienen Descontrolan Y Se Vuelven A Ir Así Es Que Piénsalo Si Ya Tienes Pareja Solo Hay Que Solucionar Pequeños Detalles Que No Le Están Gustando A Tu Pareja Y Sobre Todo En Este Caso Puede Ser Celos Algun Detalles Están Malos Entendidos Tú Debes De Dialogarlo Y Aclararlo Para Que Todo Te Salga Magníficamente Ahora Es El Turno De Libra Con Ciertos Problemas Así Vas Estar El Día De Hoy Sobre Todo En La Salud También Cosas Que Tienes Que Resolver Pero Llévatela Con Calma Si Tú En Un Momento Determinado Quieres Forzar Las Cosas Dentro De Lo Que Es Tu Capacidad Podrías Tendré Tener Malestares O No Es El Momento No Son Los Tiempos Las Cosas Están Sucediendo Por Algo Así Es Que Tómatelo Con Calma Relájate Y Trata De Mejorar Principalmente Cuida Mucho Tu Salud Se Te Vienen Sorpresas Por La Tarde O Noche Pero Esto Es De Familiares O Amigos Muy Bien Pero Si Tienes Que Cuidarte Mi Querido Libra Scorpion Con Muchas Situaciones De Arreglos Tanto En El Hogar Como Cosas Que Quisieras Hacer Y A Vez Te Desesperas Sé Muy Prudente Las Cosas Están Encaminadas Y Vas A Tener Un Buen Fin Es Más Ahorita Tienes Que Resolver Uno Que Otro Detalle Dentro De Lo Familiar Y Esto Puede Ser Por Un Proyecto De Una Fiesta O Por Un Proyecto Que La Familia Tiene Ya Y Estás Dentro Tanto De Personas Cercanas Familiares Cercanos Como Lejanos Dinero No Te Faltará Muy Bien Sagitario Ahora Es Tu Turno Hay Chismes En Tu Entorno Hay Situaciones Difíciles Y Sobre Todo Hay La Traición Y La Persona Que Empezó Todo Este Borullo De Malos Entendidos Y Chismes Que Crees Es Un Hombre Muy Morenito Que Inclusive Se Llevaba Bien Contigo Igual No Afecta Que Seas Hombre O Mujer El Mensaje Va Para Ambos Sexos Tienes Tienes Cuidarte Y Ya No Opines No Des Tus Opiniones O Tus Por Decirlo No Le Cuentes Tus Intimidades A Alguien Así De Esta Situación De Esta Personalidad Que Te Marca Porque No Estas Siendo Sincera Contigo Y Tu Creías Que Si Vamos Ahora Con Capricornio Te Sientes Triste Dentro De Lo Que Es La Etapa Amorosa Todavía No Va Mejor Hasta Lo Que Es Fin De Semana Ya Posiblemente De Domingo Al Lunes Ya Tengas Otra Situación Muy Diferente Veas Las Cosas De Otra Manera Muy Distinta Pero Mientras Ahorita Vas Estar Dentro De Lo Que Es El Acomodamiento La Espera El Sufrimiento Estos En Aspectos Del Amor Del Amor Y Esto Va Para Las Personas Que Tienen O No Tienen Pareja El Mensaje Está Siendo Muy Claro Y Muy Fundamental Tenemos También Dentro De La Economía Un Cambio Positivo Ya Era Tiempo Verdad Queridos Amigos Acuario Debes De Hablar Algo Muy Especial Muy Esencial Y De Mucho Dinero Esto Es Muy Importante Para Tu Progreso Y Tu Futuro Sobre Todo Tienes Que Plantearlo Y Defenderlo A Como De Te Hablarán De Algo Pero Es Un Poco Lejano Que Realmente Tu Ves Si Conviene O No Aquí Las Cartas Te Aconsejan Que Si Pero Debes De Seguir No Decaigas Porque Estás A Punto Ya De Establecer La Armonía Y La Estabilidad Dentro De Lo Que Es Dinero Y Fortuna En La Salud Debes De Desestresarte Tomar Algo Para Todo Lo Te Rudo Y Sobre Todo En El Amor Muy Estable Muy Tranquilo Pero Tú Necesitas Algo Más Algo Diferente No Se Puedes Hacer Una Actividad Distinta Con Tu Pareja Los Que Tienen Pareja Pueden Hacerlo Los Que Están Solos Pueden Empezar A Salir Más De Lo De Costumbre Porque Muchas Veces Se Resignan Y No Salen Entonces Es Más Difícil Gire A Un Ritmo Diferente Dentro De Lo Que Es El Amor Necesitan Salir Un Poquitito Más Ahora Vamos Con Pisces Estás Dentro De Muchas Situaciones Mucha Gente Estos Días Han Sido Muy Movidos Pero Te Estás Relacionando Con Personas Y Gente Nueva Tienes Que Tener Cuidado Recuerda Que En Un Trabajo Siempre Vas A Tener Etapas Bonitas Tranquilas Y Muy Pero Muy Movidas En Este Caso Por Lo Que Estás Logrando Ya Se Despiertan Ahí Ciertas Envidias No Muy Positivas En Tu Entorno Por Lo Cuál Debes De Protegerte Haste Limpias Carga Algo Rojo Haste Un Amuleto Personal Pero No Puedes Andar Así Ahorita Como Si Nada Sucediera Porque Realmente Si Hay Energías Que Te Quieren Ver Mal Detenerte Esta Evolución Y Ocasionarte Muchos Problemas En El Dinero Vas Estable Pero A Rato Si Llega Bajar Un Poquito Más De Lo Normal Esto No Es A Base De Energía El Dinero Está Subiendo Y Bajando Pero Es Por Cuestiones Normales Dentro De Lo Que Tú Llevas Estás En Una Etapa De Altibajo Normal En Lo Que Si Debes De Cuidarte Es En Tu Persona Si Te Sientes Cansado Con Fatiga Hasta Un Cierto Punto Con Un Desgane Grande Es Por Ahí Donde De Hacerte Algo Energético Para Mejorar Que Les Parece Amigos Muy Interesantes Y Estos Han Sido Los Horóscopos Del Día De Hoy Han Hablado Los Astros Aquí Y Ahora Han Dado El Mensaje De Las Estrellas Para Ustedes Ahora Vamos A Pasar A Las Recetas Del Día De Hoy ¿Qué Les Parece Tenemos Un Tipo De Recetas Diferentes Y Con Los Ingredientes De Verdad Más Fáciles De Ocupar Y Realmente Ustedes Pueden Hacer Distintas Situaciones Para Ahora Si Para Distintos Casos Como Lo Es Para El Amor El Dinero O Protegerse ¿Qué Les Parece Y Realmente Podemos Combatir Desde Antes Siempre Una Prevención A Tiempo ¿A poco No Amigos Muchas Veces Lo Queremos Hacer Si Se Hace Pero Cuesta Más Trabajo O sea Ya No Es Lo Mismo Y Realmente Lo Que Necesitamos Es Prevenir Vamos A Tener Esta Limpia Que Es Sencilla Eficaz Contra La Mala Suerte La Limpia Que A Continuación Te Voy A Decir Es Muy Sencilla Rápida Y Sobre Todo Fácil Si La Usas Para Quitarte La Mala Suerte O Algún Amigo O A Ti Mismo Seguramente Lo Lograrás Pues Es Muy Eficaz Y Vas A Obtener Muy Pero Muy Buenos Resultados Los Ingredientes Necesitamos Un huevo Sal De Grano Un Vaso De Cristal Liso Y Completamente Transparente Así También Agua Corriente Una Imagen De La Divina Providencia Y Una Veladora Blanca Pon El Vaso Cinco Dedos De Agua Y Tres Cucharadas De Sal Así Es Después Quita Toda Tu Rota Tienes Que Quitar La Ropa Y Dejarte Algo Muy Ligerito También Puede Ser Una Bata Algo El Caso Es Que Por Ejemplo No Tengas Suéter Chamarra Sino Que Tengas Lo Más Ligero Con El Huevo Formando Cruces Por Todo Tu Cuerpo Vas A Romper El Huevo Depositar Su Contenido En El Interior Del Vaso Y Ponlo Frente A La Imagen De La Divina Providencia Enciende La Veladora Pide Estando La Imagen Y Pide Por Ti Deja Ahí El Vaso Por Un Día Completo Que Son 24 Horas Al Siguiente Día Tire El Contenido En Este Caso Por Una Coladera O Baño Y De Estarás Completamente Limpio Esto Lo Puedes Hacer Al Menos Una Vez Por Semana Durante Un Mes Luego Puedes Dejarlo En Un Momento Determinado Descansar Y Luego Otra Vez Si No Lo Puedes Hacer Al Menos Una Vez Al Mes Para Reforzar Todo Lo Que Es Tu Energía También Te Tengo Otro Que Es Muy Bueno Y Este Es Para Ganar En Los Hay El Boletito Andamos Buscando La Terminación A poco No Amigos Y Tenemos La Esperanza De Sacarnos Un Pequeño Premio En La Lotería Porque No En Cierto Momento Intentarlo Si Esto Es Muy Bueno Verdad Que Si Amigos Y Realmente Es Algo Formidable Ahora Vamos A ver Muchas Personas Son Afectas A Los Juegos De Azar Como Cartas Dominó Caballos Lotería Así Sucesivamente Para Todas Estas Personas También Tenemos Esta Receta Es Muy Efectiva Para Que Usted Logre Ganar En Cada Uno De Los Juegos En Los Que Participe Y Ya Vaya A La Segura Necesitamos Los Siguientes Ingredientes Tres Rosas Albacar Del Color Morado Mapurite Esencia De De Dinero Esencia De San Juan Esencia De La Abundancia Y Esencia De La Buena Suerte Cabe Añadir Queridos Amigos Que Si no Encontraran La Esencia De Don Juan Ustedes Pueden Obtener La De San Fernando La La Sirve Porque Muchas Veces Viene En Distintos Colores La Esencia Que Es Verdadera Y La Que Sirve Viene De Color Café Tiene Un Aroma Muy Agradable Pero Viene De Color Café Si Llegar A Venir En Tono Amarillo O Morado No Le Sirve Tiene Que Ser Cafecita Entre Un Café Obscuro No Es Café Claro Esa Esa Original Agua De San Fernando Lo Que Hay Que Hacer Es Macerar Perfectamente En Época El Agua De Las Rosas El Albácar Y El Mapurite Hecho Esto Añadirás Las Esencias Que Mencionamos Anteriormente Y Las Mezclarás Por Un Espacio De Treinta Minutos Cuando Hayas Terminado Tomarás Un Baño Como Lo Haces Diariamente Pero Después De De La Mezcla De Plantas Y Esencias Debes De Hacer Esto Cada Vez Que Vas A Jugar Ya Que Te Dará Una Suerte Increíble De Verdad Pruébenlo Amigos Y Amigas Porque Es Algo Que No Falla Hazlo Con Mucha Fe Y Verás Que Jamás Volverás A Perder En Ningún Juego Muchas Veces No Quiere Decir Que Con Este Ritual Ya La Primera Vayamos A Ganar No Queridos Amigos Pero Si Ustedes Lo Hacen Consecutivamente Poco A Poco Van Ir Ustedes Atrayendo A La Suerte Y A La Fortuna Sus Vidas Esta Se Va A Ir Adaptando Y Cuando Menos Se Lo Esperen Premio Gordo Así Como Dicen Le Pegamos Al Gordo Completamente Y También Vamos A Ver Cómo Lograr Conseguir Lo Que Nos Proponemos Esto Es Al Salir De Casa Trabajo Amor Muchas Veces Cuando En Las Mañanas Dejamos La Casa Para Ir En Busca De Trabajo O Del Amor No Es Suficiente Persinarse Y Encomendarse A Dios Es Fundamental Si Es Casi Casi Lo Esencial Pero Porque No Darle Otro Complemento Esto Sin Lugar A Dudas Es Algo Que Debemos Hacer Pero En Ocasiones Muchas Veces Se Nos Olvida Y No Lo Hacemos A Poco No Ya Nos Acordamos Ya Que Casi Llegamos A Donde Vamos A Llegar Un Pequeño Truco Muy Eficaz Para Lograr Este Trabajo Que Tanto Necesitamos O Los Favores De Esa Persona Tan Especial Para Nosotros Es El Siguiente Y Bien Fácil Queridos Amigos Y Amigas De Verdad Todos Lo Podemos Obtener Está Bien A Nuestra Mano Necesitamos Un Listón Rojo Azúcar Lo Primero Que Debes Hacer Es Cortar El Listón Rojo Para Que Entre Sin Hacer Bulto En Tu Cartera O Bolso Una Vez Que Hayas Colocado Ahí El Listón Rojo Toma Un Puñado De Azúcar Y Cuando Estés Afuera En La Puerta De Tu Casa Te Sacudir Toda Tu Esto Lo Debes De Hacer Afuera De Tu Casa En La Calle Pues Si No Es Así La Mala Suerte Seguirá Reinando En Tu Hogar O Se Vuelve A Pegar Y Créanme Muchas Veces Queridos Amigos Decimos Híjoles Que Me va A ver La Vecina O El Vecino No Ustedes Escojan Un Ratito Así Como Que Discretamente Ay Me Estoy Sacudiendo No Tiene Que Ser Algo Exagerado Si No Quieren Ustedes Nada Más Así Pero Ya Con El Azúcar No Se Les Olvide Si Haces Esto Con Fe Verás Que Los Resultados Serán Inimaginables Será Una Cosa Maravillosa Y Sobre Todo Que Tú Lo Puedes Hacer Ya Es A Tú Elegir Porque Puedes Hacerlo Diariamente O Si No Cada Una Vez Por Semana De Preferencia Queridos Amigos Y Amigas Háganlo En Martes O En Viernes Que Son Los Días Cabalísticos Y Que Realmente Son Los Que Tienen Más Fuerza Que Les Parece Y Les Tengo Un Baño Para Llamar Al Amor El Siguiente Baño Te Debes De Seguir Al Pie De La Letra Las Indicaciones Y En Menos De Un Mes Tendrás La Respuesta A Tu Necesidad De Amor Necesitamos Cinco Flores Amarillas Todas Diferentes Agua De Río Preferentemente Miel Aceite Esencia De Amor Y Canela La Esencia De Amor Queridos Amigos Muchas Veces No La Van A Encontrar Con Ese Nombre Hay Lugares Que Si Pero También La Pueden Conseguir Como Benamí Es Más Fácil Que La Obtengan Así Lo Primero Que Debes De Hacer Es Macerar En Un Poco De Agua Las Cinco Flores La Miel Cinco Gotas De Aceite La Esencia De Amor Y Una Pizca De Canela En Este Caso La Canela No La Consigan En Trozos Sino En Polvo Una Vez Esta Mezcla Finalmente Te Darás Un Baño Como Lo Acostumbras Y Usarás El Perfume De Ozun Como Tu Esencia Diaria Poniéndola Especialmente Sobre Todas Tus Articulaciones Esto Es En Tus Coyonturas Que Por Jempo Codos Rodillas Muñecas Tobillos Esas Son Los Lugares Y Partes Esenciales Y Mágicas En Los Pies Y También En El Cuello Con Esto Será Suficiente Para Llamar Al Amor Sobre Todo Ahí Te Va Toma Nota Porque Va a Ser Los Días 19 5 Y 12 Que Les Parece Verdad Que Es Una Muy Pero Muy Buena Receta Queridos Amigos Y Amigas Que Ustedes Pueden Hacer Y Con Un Bajo Costo Van A Obtener Buenos Resultados Luego Hay Materiales Que Si Se Complicó Un Poquito Conseguirlos Pero En Este Caso Están Muy Fáciles De Adquirir Les Quiero Comentar Algo Muy Bonito Del Número 28 Que Es El Número De La Suerte Y Del Dinero Se Repite Sin Censar En Libros Evidentes De Diversos Orígenes En Que Se Fundamenta Esta Afirmación Que La Relación Tiene Este Número En Particular Con Los Flujos De Riqueza Material En Nuestras Vidas La Relación Del Número 28 Con La Abundancia Luz Y La Fertilidad Lo Transforma En Un Número Mágico Y De Gran Poder Desde Las Culturas Más Antiguas El Ser Humano Relacionó Los Ciclos Naturales De La Luna Satélite De Nuestro Planeta Con La Fertilidad De La Tierra Y De Todos Sus Seres Y Ciaturas Ciclo Que Dura Aproximadamente 28 Días Desde Hace Miles De Años Se Considera A Esta Fase Como Una Guía Para La Creación La Siembra Y La Cosecha El Almacenamiento Y Retiro Así Como Para La Pesca Abundante En Días De Marea Alta El Paganismo Europeo Druida Y Celta Principalmente Tomaba Como Base Los Ciclos Lunares Y Solares Para Medir Los Periodos De Tiempo De 28 Días Para Llevar A Ceremonias Y Rituales En Armonía Con La Naturaleza Por Otro Lado Las Mujeres Tienen Ciclos Simultáneos Al Ciclo De La Luna También En Promedio De Cada 28 Días Esta Es La Relación De Fertilidad Y Vida Que También Se Le Atribuye A La Magia Del Número 28 También La Numerología Sagrada Habla Del 28 Como El Número De Los Grandes Dones Sobre Todo En El Ámbito De La Abundancia Incluso Nuestra Religión Católica Tiene Festejos Muy Pero Muy Importantes Relacionados Con El Número 28 Es Cada 28 De Octubre Cuando Sale El Señor De Los Milagros En Perú En México Y En Todo El Mundo Millones De Feligreses Festejamos Con Devoción La Fecha De San Juditas Tadeo El Día 28 De Cada Mes Que Es El Patrono De Comerciantes De Las Cosas Difíciles Y Desesperadas Y Es Un Eficiente Conseguidor De Que Las Cosas En Salud Se Arreglen Y Se Solucionen Y Para Muestra Aquí Tenemos Una Singular Colección Por Ejemplo También De La Magia De Lo Que Es El Número 28 El Mexicano Carlos Slim Elu Considerado Por Varios Poseedores De La Fortuna Más Grande Del Mundo Nació Un 28 De Enero De 1940 Casualidad No Existe Tal Cosa Bill Gattes El Otro Multimillonario Más Reconocido Del Mundo Considerado Unos Años Y Otros No Como El Hombre Más Rico Del Mundo Alternando El Puesto Con El Mexicano Slim También Nació Un 28 De Octubre De 1955 Un Ejemplo Ibérico El Empresario Amancio Ortega Nació El 28 De Marzo De 1933 Otro Ejemplo Peculiar El Extinto Presidente De Venezuela Hugo Chávez Nació Otro Día 28 De Julio Pero De 1954 Abundancia Prosperidad En Todos Los Espectos Del Quehacer Humano El Músico Brian Jones Extinto Fundador De La Legendaria Banda De Los Rolling Stones Si También Nació Un 28 De Febrero De 1942 ¿Quién Se Atrevería A Negar Su Contundente Carácter Y Abundante Éxito El Poeta Y Héroe Nacional Cubano Del Siglo XIX José Martín Si También Encarnó En Un Día 28 De Enero De 1853 Y Esto 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 es Solo Un Ejemplo Queridos Amigos Pero La Verdad Que Es Un Número Mágico Así Como Lo Es El 7 Así Como Es El Número 13 Este Es Un No Ahora Así Que No Un Nombre Un Número Que Lleva El 8 Que Es El Infinito Y Simboliza Grandes Cosas De Verdad Cuando Ustedes Quieran Hacer Uso De El Para Protección Para Cosas También Por Ejemplo Una Fecha Que Se Quieren Casar Una Fecha De Algo Así Por Ejemplo 15 Años Pues No Porque Ya Es La Fecha De Cada Persona Que Nace Pero Si Que A lo Mejor Mi Hijo Va A Ser La Primera Comunión Escojan Ese Día Es De Excelente Suerte Y La Verdad Ya Vimos Que Lleva Magia Por Donde Se Le Vea Así Es Queridos Amigos Y Yo Los Invito A Trabajar A Decretar Y A Meditar Con Este Mágico Número Que Los Abrigará Con Su Poder De Logro Y Sobre Todo Que Trae Bienestar Fe Y Abundancia Muy Bien Amigos Que Les Pareció Este Comentario También Que Tenemos De Este Número Maravilloso Ahora Vamos A Invitarlos A Que Adquieran Su Periódico Impreso Guamantla Punto Org Que Ahora Siempre Está Más Cerca De Ustedes Los Martes Y Los Viernes Con La Mejor Información También Descarguen La Aplicación De Guamantla Punto Org Esto Es Para Android Y iPhone Tenemos Regalitos Desde La Aplicación Pueden Mandarnos Desde Fotodenuncia Sus Datos Completos Desde Nombre Dirección Y Teléfono Ya Que Tenemos Regalitos Para Este 30 De Abril Nosotros Nos Comunicaremos Con Ustedes Para Darles Ya Las Indicaciones Síganos A Través De Las Redes Sociales Como Lo Es Facebook Guamantla Punto Org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos Un Número Para Sus Fotodenuncias Comentarios Y Sugerencias Que Es El 241 137 26 97 Visítanos En La Web Por Sprake Por Cablecom Los Lunes Martes Miércoles Jueves Y Viernes A Partir De Las 8 De La Noche Por El Canal 9 Siempre Con La Mejor Información Para Ustedes Y Por Youtube Como Guamantla Punto TV Bien Bien Amigos El Tiempo Se Nos Ha Terminado Agradezco Su Valiosa Presencia Y Les Hago La Más Cordial Invitación Para Que El Día De Mañana Entremos En Órbita De Dos A Tres De La Tarde Un Saludo Muy Especial Para Ti Pandita Y Que Te Recuperes Muy Pronto Un Beso También Para Clau Y Para Mi Pequeña Maggie Un Fuerte Abrazo Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A Través De La Frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea Telefónica Dos Cuarenta Y uno Ciento Treinta Y siete Veintiséis Noventa Y siete Una Nueva Alternativa En Radio Virtual Por Temporada Electoral Guamantla TV Renueva Su Programación De Lunes A Viernes En Punto De Las 20 Horas Ocho De La Noche Por El Canal Nueve De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Virna Mendieta Las Noticias De Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu Espacio Informativo Siempre Marcando La Diferencia Guamantla Org Prepara El Evento Coloquio De Plataformas Políticas 2016 Que Se Realizará El Próximo 15 De Mayo Mantente Al Tanto De Nuestra Programación Para Conocer Más Detalles En Restauran Bar El Convite Disfruta De Los Mejores Platillos Con El Auténtico Sazón Que Nos Caracteriza Y Que Al Probar Te Encantará Come Delicioso En El Mejor Lugar De Guamantla Con El Menú Del Día Y A La Carta Que Tenemos Para Ti De Lunes A Viernes Sábados Y Domingos Disfruta De Los Antojitos Mexicanos A Partir De Las 8 De La Mañana Nos Encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu Y Tlalpan Frente Al Toro Llámanos Al 247 47 265 44 Restaurant Bar El Convite Un Festejo Al Paladar Maquiagro Distribuidor Autorizado De Contamos Con Maquinaria Y Accesorios Para La Agricultura Trabajos Forestales Poda De Árboles Construcción Y Jardinería Nos Encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al Teléfono 247 47 2 19 01 Maquiagro En Taller De Tareas Tus Peques Están En Buenas Manos Con Atención Personalizada Y Profesional Visítanos En Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos Terapia De Lenguaje Regularización A Niños De Todas Las Edades Además Atendemos Problemas De Conducta Niños Con Déficit De Atención E Hiperactivos Niños Con Autismo Enseñanza En Áreas Como Matemáticas Y En Lecto Escritura Pide Informes Al Número 247 101 59 36 O Al 472 4474 Taller De Tareas Busca Nuestro Impreso Guamantla ORG Los días Martes Y Viernes En Los Puestos De Revistas Con Las Noticias Actualizadas De Guamantla Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo Y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta Es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 24747 26549 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más Alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece Perfiles para Paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 2474720893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece Calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Hablando de salud Con el químico Farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla La Britneys El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo Turbado de Guamantla Con noticias Y secciones Que te dejarán Boqueabierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla Troleando la noticia Con el Chilaquil Y la Britneys No dejes de escucharnos A las 4 de la tarde Todos los martes A través de Radioinformativo Guamantla En la UTT Aseguramos Tu formación académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente Calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Guiarán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Desde la ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radioinformativo Guamantla Somos Grupo Guamantla Punto Org Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era Digital en medios Cortes Choripán Pino Y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En gusto uruguayo Abrimos Viernes Sábados Y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Guamantla Tlaxcala Servicio Domicilio Al 47 202 39 Búscanos En las redes sociales Como Gusto Uruguayo Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través De la frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual Y En